Tenemos una melodía sabrosa y se lo vamos a dedicar también En esencial, ¿por qué no? Claro que sí A mis ahijadas Las Coquetas Hoy que estamos de fiesta, que estamos de manteles largos Aquí en los carnavales de Chimalhuacán con mis ahijadas Las Coquetas ¡Vamos a bailar! Sí señor, porque estamos de manteles largos Y aquí es donde llegaron los carnavales ¡Todo mundo a bailar! Llegaron los carnavales Andanse las coquetas Chimalhuacán ¡Llegaron los carnavales! ¡Dale duro papá! ¡Sale bonitito! ¡Sale bonitito! Llegaron los carnavales ¡Dale duro! ¡Esta noche en las coquetas! ¡Dichengadas! ¡Y DJ! ¡Sabrosos! ¡Ajá! ¡Salud en esencial para el famoso Tyson! ¡Anoche todos los catrachos! ¡Aquí está para el famoso búfalo! De la noche buena y mi pera de Año Nuevo Esos perros miados Y dice De la noche buena y mi pera de Año Nuevo Estamos en vivo jóvenes De la noche cuando mi pera de Año Nuevo Esta noche el italiano Esta fiesta es cuando me veo Y cuando me bailo con toda libertad Ahí nos acompaña la gente de Sonido de Imaginación Latina Ya con el italiano buenas noches Grápale bonito Richard Que bonitas luces mi niño El mollejo diabólico Y así con las paletas Y así con los cigarros Están bien baratos Que pinche precio mamalucha Llegaron los carnavales jóvenes Esta noche en Chimbal guajan las coquetas La vida, mi beca, mi beca, mi beca Y así con las fiestas Y la voz a gozar Mira como dicen La vida, mi beca, mi beca, mi beca Venga sabroso, sabroso Esta noche en la voz a gozar Y aquí te traigo Los tambores de mi tierra Que bonitos tambores jóvenes Venga sabroso, sabroso Y aquí te traigo Patero grande En la cima grande Esa noche en italiano Vamos en regreso jóvenes El vacancio Y todo el estado en italiano Buenas noches Como siempre al pie del cañón Andrés ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Organización padrón La gente de Chimbal guajan Con nosotros Andrés Ahí nos acompaña La gente de imaginación tropical Esa noche con el grudo Dice que dice Felicidencia te doy por donde veo Ajá Para el papi, el boy Para el papi, el boy, el tosco, drogas Quirojame, Chespey, todos los que faltaron Fuera delincuencia del dupe Atentamente famosos rastas y el pibi Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso jóvenes Vamos a bailar sabroso jóvenes Esta noche en italiano Ahí Para el boy Dos coñes que pibi, drogas, cacho Reyes, gordo, chino, Jaime, pibi y boy El tos Engaña SHZGS3 Esa noche con el italiano El borros unidos Llegó el famoso Gordovic Billy Hares, ya no, Dani, Huaca, Gallo El cabo Micho, huicho Todos los padrotes Chimal, Huacán Vamos a bailar sabroso Esta noche en italiano Ahora que pinche nariz Mi cara Mi cara, mira Escribe la voz Y dice Esta noche andanza en las coquetas Esta noche Chima y Guacán El italiano El italiano Y el roto está y aquí le estoy cansando La canción del carnaval Esta sí que está pegando Vamos a bailar sabroso jóvenes El cabo Si no hay borracho Por el arroz El borracho Llegaron los carnavales Esta noche con el italiano Mi niño el Brandon Y a todo un ingeniero La grisa que se acaba La grisa se va Como hay lunes En el festival de orquesta Y hasta más Góvenes amigos de esto Seguimos adelante Tenemos saludos para todas las Pastoras gris Para breves